José, estamos aquí en este lugar que es nuevo de Miami, ¿no? Creo que tiene menos de un mes. ¿Cómo ves el futuro de Miami? Yo creo que está progresando. Yo creo que con todos los obstáculos que tenemos, ¿no? Es una ciudad que no puede parar su progreso. ¿Te puedo preguntar por el Obama? ¡No, le pregunta lo que quieras! No, el doctor... El ObamaCare, sí. Mira, complicado. La gente que no ha tenido seguro médico, ahora puede encontrar un seguro médico. Pero muchísima gente que tenían seguro, están viendo que las primas están subiendo muchísimo. El deducible es... Vamos con los presidenciables. ¿Qué posibilidades tiene Marco Rubio? ¿Qué posibilidades existen reales de que esté Hillary Clinton en la batalla? Muy probable que Hillary Clinton... No, ella va. Yo estoy casi seguro que ella va. Además, hay mucha gente que la está apoyando, que ya está movilizándose para apoyarla. La gran pregunta de los republicanos. Yo creo que Seriani sería el mejor candidato. ¿Quién sería tu compañero o compañera de fórmula? Bueno, podría ser un balar, tiene que haber. Bueno, vicepresidente yo creo que sí. Si Arnold Schwarzenegger quiere cambiar la constitución para ser presidente, tú deberías... Por lo menos... Un austríaco es mejor que sea un cubano. Mil a uno. Hasta un mexicano. Un argentino. Un argentino sería lo mejor porque tenemos el papa. Mira. Que ha sido la sorpresa de... Tienes a Messi. Tenemos a Messi y hasta Batman es argentino. ¿Hasta dónde va a aguantar el Vaticano conservador a este papa? Mira, una de las cosas más interesantes, que yo estuve en el cónclave, estuve ahí en el Vaticano el día que nombraron a Bergoglio como papa, que fue una cosa increíble, ¿no? Yo creo que él está expresando unas ideas y conceptos muy beneficiosos para la iglesia. Por ejemplo, ¿qué dijo esta semana recientemente? Que la iglesia católica tiene que ser más abierta a los divorciados, a los cristianos, los católicos divorciados. Yo creo que la iglesia, el dogma de la iglesia católica siempre ha dicho eso. Lo que pasa es que se ha cerrado mucho, ¿no? ¿Obama va a lograr la legalización de los inmigrantes o es un cuento chino? A mí, a mi cara me prometió en cámara que si él ganaba la presidencia, en los primeros 100 días impulsaría una reforma minatoria. No lo hizo. Mi sueño sería que este año, dentro de la Cámara Baja, pudiera surgir algo que por lo menos legalizaría a los indocumentados, sin un camino unilateral o nuevo hacia la ciudadanía, pero que salgan de las... que puedan salir de las sombras, que puedan trabajar, que puedan viajar. Aportan tanto a esta comunidad y a este país y lo hacen con temor. Imagínate si no estuvieran viviendo con ese temor. La explosión económica, los beneficios serían inmediatos. CNN, una cadena de televisión, ¿es demócrata, republicana? ¿Uno en canal puede hacer ese tipo de alianza? Yo creo que los canales en inglés tienen alianzas políticas, ¿no? Unos de izquierda, otros de derecha, no hay por qué pensar que los hispanos no puedan tener esa influencia. Yo, la verdad que te digo que en mis 30 años, el 2014 cumplo 30 años en la televisión, nunca me han dicho no puedes o sí puedes decir algo. Tú, por ejemplo, a ti te han dicho no puedes decir algo y mira que tú dices cosas. ¿A ti te han dicho no puedes decir algo? Y si no, me voy. ¿Y estás ido? Me he ido. Ese ya, ya, el futuro tiene que empezar ya, José. Tiene que empezar. Estamos en el 2014, Miami está creciendo y estamos acá con este glamour. Y quiero decirte que te felicito porque este nuevo espacio que estás abriendo es necesario y que con la verdad siempre se triunfa. Caiga quien caiga. Eso digo yo y lo dices tú todos los días. Y si caen los poderosos también. ¡Claro! ¡Claro!